Según el convenio firmado con COEF, el coche, como cualquier décimo de lotería, todos no son premiados, pues lógicamente se queda el Estado con ese dinero. En este caso, el coche del Ayuntamiento pasa a propiedad del Ayuntamiento para revertir en la actividad del comercio, la dinamización del comercio. Tenemos que buscar el nuevo formato, como se hace, pero esa es la pretensión. Desde aquí agradecer a COEF el gran esfuerzo de trabajo que ha realizado, puesto que la pandemia no nos dejaba hacer otra cosa en ese momento. Aquí es muy bonito a toro pasado ver las cosas, pero en esos momentos, y en los que nos quedan, tenemos que ser y seguir siendo muy cautos, porque tenemos una pandemia que hasta que no haya una vacunación masiva, sabemos todos que nos va a tener un poco apretados. Y en la próxima, como tenemos el coche, tenemos el dinero que ha sobrado, que se le devuelve al Ayuntamiento, se ha devuelto ya, el 31 de marzo, se arreglaron las cuentas y se volvió al Ayuntamiento, vamos a seguir luchando por esa dinamización de Cartagena, con Cartagena Market, que se han muy implicado COEF, con Compre Local, la publicidad que estamos haciendo ahora y el marketing, en fin, y eso es lo que le toca a este Ayuntamiento, dinamizar para que el comercio funcione. ¡Gracias!